¡Suscríbete al canal! ¡Coño! Se me olvidó Espérate ¡Coño! Quiero jugar un jueguito de tiro, loco, después de esto Déjame ver quién está ¿Será despertar a Huáscar? Ok José, mi... DMC, ¿o no es que tú lo vas a poner? Loco, mételo, llévate de mi... Este es Prime, muchachos, yo... Yo lo quiero meter No, 580 Es que un museo no tiene que correr tanto Ya un museo que corra Más de 87 Está bien Tú lo pones a vainilla No, pues tú lo pones un cazador José, mientras te da el mismo link de YouTube Eso es el mismo Entrate al canal Y después busquen el canal Y después busquen el canal Axel Witzel Ojito, es Neymar quien la lleva Ahí lo tiene firme Neymar Lobby, tú cómprate Diego Carlos Tox Amarito, qué par de estrellas que tenemos hoy Una en cada equipo Serán fundamentales para el desarrollo del partido La habilidad y talento que tienen estos chicos Es impresionante Yo voy a decir ya de final del equipo Busquen el canal No hay nada que yo creo que otro es Otra vez la mocha cambia de dueño Querido inglés Ronaldinho Mbappé Cuidado que puede terminar en gol Es que la aceleración de ese tigre Es lo que es lo mejor que hay Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Esa pelota es buena, cuidado Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Buena pelota para afuera Ahí la tiene claro en Sidor Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ahí se viene, la va a tener Han regalado la posesión Ahí la lleva Neymar George Vez con el balón Se está quedando sin recursos Le están apurando Neymar La ha dejado la pelota justita el rival Estaba pidiendo por apoyo Seguir los tiene Enorme la recuperación del balón Era buena la intención Pero les cortan el balón Bien, va por fuera Para buscar espacio por dentro Un gran pase interceptado Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Buena intercepción Y no queda de otra Si quiere jugar Tiene que bajar a buscar la pelota Sir Kenny Me explica cómo regalan una pelota Sí, por favor Axel Witzel Aplausos señores Brillante asistencia Odejan solo Pero interstiguen Y esto continúa Jugada desperdiciada Rechazan la pelota A ponerse de pie Que la tiene Best ¿Quiere Dalglish? El pase de Dalglish La tiene fácil Ronaldinho Ahí va Ter Stegen Le tapó Lejos se va la pelota Kimmich Ahí la tiene Clarence Seedorf Hay peligro en el pase Ojo Dalglish Para donde Ter Stegen Este es un monstruo La pelota que tuvo miedo Cuando vio los puños del arquero Hay varias opciones Y levanta el centro Necesita compañía Lo presionan Coño Neymar Dándole la pelota Al contrario Mirá Hace rato Que nos encontraban Una pelota Un delantero Qué raro, ¿no? Así que Así juegan El cañón Dalglish Una de las grandes Atajadas Del partido Córner en corto Cuidado con esto Puede ser Qué bien Qué debor Neymar Ahí la tiene Goldeney Gool Neymar Por eso no hay que darle Ni un centímetro A este jugador Un gol memorable Mario De volea Espectacular Si poco hizo Y nada hace Con esto Ya le sobra Y es que Seguimos con el partido Uno a cero Esa pelota Se va por el costado Y lateral Kimmich Cortando el juego Hummels Clarenceider Fue la chimbomba General Glish Ahí la lleva Neymar Grompossi Puede ser Axel Witzel Neymar Mbappé Quieren abrir Esa defensa Qué buen juego De tuque y tuque Anoche Pa Pa Barilla Yo tengo una enfermedad Que yo tengo que cambiar El equipo Toda la semana Interceptando el pase Ahí nos muestran el tiempo Agregado dos minutos Kimmich No 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 Hose mi Totá luukui Enllocen Enllocen No No Lo tiene Mr. Champions El árbitro que dice Que Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar en el segundo tiempo. Ronaldinho ha recuperado ya la pelota para su equipo. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Esto puede terminar en gol. Le ha quedado a Ramos. Obligados a bajarlos de arriba. Esto no está planificado. No creo que a un técnico se le ocurra entrenar esto. Cristiano Ronaldo. Leima. Ahí la tiene firme Neymar. Es buena la pelota atrás. Ahí va Terchegui, le tapó. Quiero escuchar lo que ha visto de Neymar en esta primera mitad. A ver, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Ojito, es Neymar quien la lleva. Ahí se le fue la boncha. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Muy buena intervención de la otra Matauss. Con el balón. Con el balón. No, ese Matauss. No consigue robar el balón y será lateral. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Claro, porque está la gallu. Tiempo y espacio para meter el balón. No, loco, pero que ahí tampoco es que Rone Diño es sudo. No, pero es que él estaba de espada, loco. Perdieron la pelota. Cambia la posición de la pelota. Controlando la Seedorf. Está intentando por el costado. ¿Será que se viene el gol ahora? Horrible el pase. Hay que estar más atento. Neymar. Rápido a modificar la idea. Presionar para recuperar. Ahí se viene y si se anima, no clava. Bueno, anticipo y le queda por fuera. A continuación el lateral. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Nos preparamos todos, reponen de manos. Esa pelota es buena, cuidado. Cristiano Ronaldo la tiene. Parece que lo va a probar desde ahí, directo al arco. Neymar, tiro libre. Equivale a gol. Vamos a verlo, ¿no? Ha sido una tajada de libros, de texto, sin rebote alguno. Espantoso lo del arquero. Le estoy viendo y no lo creo. Ahí la lleva Neymar. Axel Witzel. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Cuidado que pueden terminar. Sí, pero no haga eso tampoco. Porque yo hago eso mismo en Full Champions. Por eso, por esa mieditación que yo no llevo a 23. Voy desesperado, loco. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Hay peligro en el pase, ojo. Neymar. Con el balón, Mataus. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierta en una vergüenza para el rival. Kimmich. Ronaldinho. Kenny Dalglish. Fácil recuperación del balón. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que le queda poco al partido. Que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez. Diablo, Reymun. Espera. Este Reymun ha usado. Lo reconoce. Vamos. Adelante. Se han jugado ya. 38. Loco, yo puse Coepo. No, yo estoy bien. Me encanta. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Ojito. Es Neymar quien la lleva. Ojo con este pase. Y ahora. Y será por esta tajada. Que este equipo todavía tenga posibilidad en el partido. Me parece que son pocas las posibilidades. Pero con este arquero. Es muy difícil que le sigan compritiendo goles. Fue Reymun que lo cantó. Para entrar en el juego también los de arriba. Tienen que bajar a recuperar. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Al partido le quedan pocos minutos. Pero muchas emociones. Atentos. Regrese el balón al lugar de origen. Ahí va la pelota en el área. No estuvo nada mal Marito. Es increíble. Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Juguemos 120 segundos más de fútbol en este. Mbappé. Limpio, limpito para robar el balón. Tiene mucho espacio para la banda ahora. Qué bien que de bordo llega hasta el fondo. Loco, eso no fue penal. Oye, a mí me dan más duro de ahí, loco. Este juego es piña, loco. A mí, yo, si yo. Oye, si yo no le doy a una entrada. Y que le doy al jugador en vez de la bola. A mí no me encanta el penal. Tiene mucho espacio para meter el balón. ¡Oh, el empate está! Se acaba de perder mano a mano ahí. ¡Oh, el empate está! ¡Oh, el empate está! Yo tengo 30, loco, y eso es para comprar FMA física Dale, dale Sí Para practicar Oye, pero que Esos juegos, los juegos yo Yo siempre busco a alguien con quien jugar Para practicar el equipo, para FU Champions Y yo, no, o sea A ti te jugo en serio, pero, por ejemplo A Josian, yo estoy probando táctica Yo te jugo en serio porque ya yo probé Ya yo estaba jugando con Josian Y con gente anoche Pero yo me pongo a probar La táctica, a ver si me sigue para FU Champions Y viene Josian y me gana Si, yo probando vaina Ya, te gané Lo que pasa es que esta FIFA no me recompensa por ese estilo Pero había una FIFA, loco, que yo presionaba Era cancha entera Y era equilibrado O sea, yo no tenía táctica Eso era equilibrado Y eso era Cambiando rápido Presionando, quitándotela de una vez Por eso es que muchas veces Yo la paso más Porque yo agarro y desespero Por la costumbre de antes En el parque de los príncipes Nos metemos rápidamente en el once local Tu sabes que eso, Raymond, no es por conexión Cuando uno dice que hace el cuadrado X Porque loco, yo lo vivo haciendo ahora Con la conexión durísima Y eso, eso es El equipo visitante que saldrá con estos jugadores Que aparecen en pantalla Veamos esta formación Que ilusiona Con un partido interesante 4-5-1 Que puede conformar muchísimas otras variables Pero en principio Un partido A ser ganado por esto Si lo quieren hacer desde la mitad del campo Eso es, tú y yo Clarenceider fue la acción bombada Si, no, y a veces fue la cancha Que el instituto no está Del otro lado de la cancha Era buena la intención Pero les cortan el balón Ahí va con la pelota cruzada Pase bastante peligrosa Cuidado que puede terminar en gol Axel Witzel Sir Kenny Se mete en la trayectoria de la pelota Kimmich Por ahora se imponen los de atrás Con el balón Mataus Loco Ese tigre corre a pila Si él tuviera 4 de pierna mal Y 4 de esquí Fueron super lateral Ahí se viene Y si se anima lo clava Con esto rompe el empate Se viene Si no aparece Era gol Esto era gol Regalado el balón A ponerse de pie Que la tiene Best Ahí va Habilitado para definir Kenny Dalglish Muy bien Ha estado el defensa Pero todavía Tienen que regresar Para defender el corner Que toque atrás Que esa no falla Perdieron la pelota Diablo RONALD NEGIO Esto puede terminar en gol La pelota le llega como un peluche Cuando le tiraron un oso Pero con garras Axel Witzel Mats Hummels Neymar Vaya movidita Con la que salieron Formidable Y si Fernando Este es un arriesgado Tiene un coraje Pero le ha salido muy bien Cristiano Ronaldo la tiene Cristiano con la bucha Ojo con este pase Y ahora Si Fácil recuperación del balón Axel Witzel Acá con este lo ganan Gol El primero de Cristiano 1 a 0 Gol Cristiano Este es un monstruo Siempre hace algo Que nos deja con la boca abierta Kimmich Y llegó a la pelota Y le costó mucho Es el comandante Cristiano Ronaldo Con la pelota Están dejando libre El camino a Neymar Si quiere que lo cruce Si quiere que lo cruce Alex Tellez Kimmich Este chico Vio perfumo jugar alguna vez Se acaba de armar La escapada Contra el arco rival Más claro que el agua La tiene Se viene solo Se viene Se viene Loco Diablo No hice el truco Que yo quería Men Recuperan el balón Algo Pueden hacer Ahí va Cristiano Enorme pase Para que su compañero Lo alcance Y de fina Quizás Ahí va a estar Tegue Le tapó Gol No te doy miedo El pelota No te doy miedo El pelota Al error Y lo pagaron caro La cotita Apago Y la crit No te doy miedo No te doy miedo No veo un chinto de agua, pita Ya voy luego No, ya, ya Brillante en lo primero, pero después no tenía nada más que hacer No tenía salvación posible, había hecho todo lo posible para detener el primer disparo Pero el segundo ya fue imposible Balón interceptado, no ha completado la jugada Neymar Cristiano Ronaldo Cristiano con el pase regalado A ponerse de pie, que la tiene Best Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene en ocasión Para meterse de nuevo en el partido Se ha cruzado en el camino de la pelota Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa Córder a la vista Mbappé ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Cuidado que pueden terminar en gol Hummels el interruptor Muy buen balón al espalda de la defensa Y en esta jugada Ni fu ni fa Ya, de nuevo Esa la vea yo Mejor en esa jugada Neymar Dándole la pelota al contrario Dirán que jugaron al fútbol Pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros Que tienen que bajar a recuperar balones Cuidado con el que puede ser ¿Penal? Penal El árbitro lo ha decretado Es penal Qué error tan grave por parte de la defensa Encima que vienen perdiendo Le regalan un penal Enorme a volar La requiere un Superman Superman o un Tigre vengar Ya lo vieron Dos minutos más en el partido Ahí se viene y lo va a tener Y la pelota no tiene dueño Mbappé Toco la semilla Yo a metido a Bustragueño Era de delantero Porque yo Qué sé yo Porque en la banda Siento que necesito a Eusebio Porque Eusebio no Tú sabes cómo es Que no se la quitan Y es fuertísimo Entonces Pero dije Déjame comprarme a Cristiano Que no tengo nada que hacer Con estos 300.000 Esa pelota es buena Cuidado Sir Kenny Ahí está Cristiano Mbappé Loco No hace pase Yo no lo di Diablo Diablo Loco Pero dije Tollo Sí, por favor Esa pelota Salido Al lateral Sergio Ramos Buena pelota Por la banda Lleva la pelota La otra Mataus Cuanta clase Una entrada efectiva Neymar Pase bastante Peligroso Ahí se va La espalda De la defensa Y va a llegar al arco Kenny Dalglish Ahí está Para descontarlo Y la pelota No, no Yo no le di a nada Dalglish salto Buenísimo Eso es lo que tú tienes que hacer Ese truquito Hace que tú la metas Si tú tiras sin el truquito No se meta Este equipo ha salido Con todo A ver si consigue El empaque Ahí la tiene Clarence Dorp Ronaldinho Controla la pelota Y sigue Cuidado Que puede terminar En gol Están llevando La pelota De un lado A otro Están mareando Al rival Buenos pases Que terminen Nada Llega Cortando bien Y recupera Axel Witzel Creo que eso es lo único Que más funciona El marcador está a su favor Y además tienen la pelota Ganan en todo sentido Ahí está Cristiano Nuevamente una pelota El compañero No regala una Cristiano Con el pase regalado Ese disparo Quedó en la defensa Neymar que le mete magia Al córner Y de ahí le pegó No, ya Ahí sí Hice una Eusebiada Porque dañe más Yo nunca tiro Que marcado Yo no sé Qué distancia Puede haber habido Pero el arquero Ni se enteró ¿Quién dijo Que estaba lejos Para pegarle desde ahí? Voy a golazo Era tanta la distancia Que era imposible Que la metieran Entre los tres palos Y sin embargo Fue adentro Sin restarle mérito Al pateador Lo de la defensa Es imperdonable Mario Tuvieron terrible Le dieron todo el espacio Para pegarle Ahí cuenta con apoyo Tú no lo estás viendo Es golvosa Ojo 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 No pensé Que íbamos a llegar a esto Quedarnos sin palabras Con la jornada Que ha tenido el arquero Es raro Pero bueno No pero tú estás jugando bien loco Lo que pasa es que Al final Yo te estoy tratando De defender bien Y me están ayudando Los defensas míos Porque La última vez que jugamos Por ejemplo Yo tenía una mierda de defensa Ahí no era un juego Como Como que yo Tú sabes Ahora me explotó A mí por esa mierda Ahora ya Tú te das cuenta De tu ataque Como está Tú dices Ah ya Tengo que mejorar esto Y aquello Porque así Tú aprendes más También tú tienes que Tienes que darte cuenta Que por ejemplo Yo Te estoy dando presión Tras pérdida Tienes que darte cuenta Que cuando Tú la pides No Que cuando tú me la quitas Tú tienes que tratar De caer más La rápido Pasársela a alguien Que esté solo Porque si no Te van a ir a presionar Y cuando te presionan Un chin Ya Pero lo que te digo Es que la presión Hace que tú la pases mal Si tú no tratas De un pase con L2 Seguro Una vaina así Eh La vaina te va a joder Tienen que tener Varias tácticas También Para diferentes Gente Yo tengo dos ahí Pero la otra No me funciona Defensivamente Y yo no la estoy usando Estoy quedado Con la 4-2-3-1 Tiene ganas de tiro En el centro Esta puede ser buena Han llegado muy bien A quedarse con la pelota A la pelota Y parece que va a llegar Ojito Es Neymar Quien la lleva Neymar Dándole la pelota Al contrario Cuidado Con esto Puede ser Le va a pegar Mbappé La pelota Le niega Como un peluche Cuando le tiraron Un oso Pero por favor Lo mío está explotado Ya A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen ¿Quiénes son sus compañeros? Por favor Solo queda Un minuto Loco Ese paso estuvo duro Ese Renadiño Ese 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 Renadiño Tú lo estás usando bien Loco Fernando ¿No estás saliendo A gol en esta jugada? Loco Yo Yo Ni sé Cuando vaya Ahora Pero los vuelos No lo van a abrir Para ver el control Ahí está Se terminó Yo no te dije O sea Tú no viste Que es El día primero De julio Que supuestamente Lo abro El 17 está comprado Pero te van a cambiarlo Porque ya no Axel Wintzel ¡Aquí con esto lo ganan! ¡Gooooool! 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 ¡Ahí va a estar Tigre ¡Lo tapó! ¡Gooooool! Ahí está La muerte Del verdadero Trabajo En equipo Obligaron Al rival Al error Y lo pagaron Caro Se genera Renadiño Tú lo estás usando Piles Bien Loco Se acercarán Al rival ¡Gooooool! ¡Impresionante! Yo me voy a comenzar A hacer CBC Ahora Porque ya yo Ya yo tengo El equipo Que Si no es Con Ico No Todo A ver si consigue El empate Pero Esevio Está funcionando mejor Ahí de extremo ¡Gooooool! La Ñeva Como dice el Tigre Que metió esa vaina ¡Gooooool! 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 Yo lo tengo en básico, yo no lo tengo en disque 99 de ritmo Si, por eso es que es tan caro, por la velocidad La creta, que maldito tiro, loco Yo voy a comenzar a tirar de ahí ahora Ah, si me mete un tigre con Messi un tiro Pero que el tigre no se veía la peletería Fue más lejos de ahí Le sacaron la pelota al arquero, ojo Y así le pega la pelota Gol de ley Gol de Neymar Esto no sorprende a nadie Sabemos de que está esto No, no Heimon está jugando bien El lío es que yo metí a ese homers y a Matthaus Y son dos habladores quitando la bola La debilidad es mía que es defendiendo así en el área y eso Esos tigres me la están cuidando Y Witzel, que yo no sé Ese tigre está demasiado duro, loco Ese tipo es completísimo Ese tipo un gulie Yo me lo hice Yo sabía que ese tipo yo lo iba a necesitar Y a la mala me lo hice, no No, yo Josian no se lo hizo Dique por esa higiene Pero este Witzel Buscar los stats con sombra Y tiene cuatro de piernas malas, cuatro de habilidades El trabajo defensivo es alto Ayer yo le hice una entrada a Kalobe Que yo dije diablo, pero ya este tigre está pasado Por atrás Y como yo le hice a Daglish Que no se la quite Así Pero este tigre se le pegó la bola al pie Yo estoy contento con él, pero Quería di que mete a ese 100 Para ver si tiene mismo picante de De vainas de Matthaus Pero Por ejemplo, tú y tú me hiciste pa' de contra ahí Es verdad, pero Vale la pena Y Aguanta esa contra Con ese tigre Ese no No, yo Creo que yo le tengo El tiene 87 Llega Combine Con Haunted Con Shadow 11 le subió a este A él A él Por ejemplo A él A él Por ejemplo Esos Estos 15 de aceleración Y ese Sion Jonte ¿Cuánto que tiene? 68 Tiene Esa patana A ANYMAS que hablo de los coseres, uno ve eso y dice coño, y cuanto tiene de Jose? si yo tu y logro meterlos, Jose, mi de verdad acuerda que, cual es el aporte que tu tiene? yo tu y a terstaking no lo tiene tu acuerda 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 coñe acuerda acuerda acuerda